Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo videito Y bueno ahora nos encontramos aquí en Catarina Hemos venido a un río que sinceramente esta pocita aquí nunca había venido yo Y ya está súper bonita y decirles que ahora nos está acompañando Miren, tía suegra Estamos pasando la bonita, sí tía Tía y suegra, vergona Yo los traje acá gente porque la Ailey me dijo Jenny yo me quisiera ir a dar mi bañecito al río Porque ustedes saben que ahorita estos calores están serios Entonces yo le dije no se diga más mamá Le dije yo también quiero ir de pesca, un día de pesca Le dije yo verdad Entonces me dijo Joran yo tengo una atarraya Ya habló papá, le dije hacemos un buen dúo y lo pidimos para acá Porque ahí se da cuenta de Maca, miren gente Miren Bien bonito Está aquí en Catarina y yo nunca había venido aquí Y esta huita es limpia Este es el mismo río de Catarina pero lo que siento es que aquí es más caliente el agua O sea, mire qué chivo Allí, porque ahí mamá Cuando llueve ahí te puedes cubrir el agua Mira, vamos a la piedra A ver Ahí está un gran hueco Ahí te abrazas una piedra Allí por donde hay llaves Tal vez lo mueve y le cae encima Olvídate lo que te dije Miren que esta agua está bien rica Miren, aquí tenemos cafecito todavía porque está bien bueno Ay, qué rico está No te vayas a caer que está liso mamá Pero está bien rica el agua Vos dijiste que es más caliente No está bien rica Un poquito más allá arriba Como todo lo que baja Entonces se vende calentando por el sol Es más diamante, mire Demelo ¿Qué es lo que vamos a ir a vender? Yo lo ayer ¿Qué es el billete? ¿Te voy a ejerir? Miren que Joran se encontró En 10 centavos Y en la isla Vamos a cajete Allí dicen que vivían los antepasados ¿Cómo le llaman? Que había una Indígena Indígena Vieran cómo se hallan cosas Y dicen que antes llegaban a sacar Pero cosas de valor ahí Enterradas están ¿Tenemos ganas de ir a sacar algo? Enterradas están Enterradas Pero entonces las autoridades no han descubierto eso Dicen que bien Dicen que antes iban Tanta gente llegaba a sacar cosas Y les pusieron un stock Son carísimos Sí, son de Maya Son antiguas Está rico Sí, está bien rico Esta pocita Está bien chiva Miren que adalbe Uno ahí, otro aquí El otro ahí Está bien rica ¡Rico! Y ahí tenemos jabón Para lavarnos la cueva Tenemos jabón Con los billetes Para lavarnos la cueva Para lavar la llena Que mire que chica Está bien rica Está bien rica Está bien rica Véjeme, me voy a meter yo No, si usted no se ha metido No se ha... ¡Ey! No me vayan a estar meando ¡Pobre! ¡Oye! ¡Me mareó el agua! ¡Ey! Aquí los vamos a desquitar a ustedes No me vayan a estar meando ¡Ay! ¡Me vayan a estar meando! ¡Ay! ¡Ya me llegó los huevitos! Para las mujeres no sienten feo Cuando meten sus cositas así No sienten helado Los huevitos sí Hasta así se vienen Cuando sienten lo heladito Están llorones Que son los hombros Para todos Chillones muchachos Nosotras las mujeres somos fuertes ¡Ay! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué rico! Aquí puedo dormir ¡Mmm! Está guita Está rico Miren que cuando estábamos allá afuera Gran zancudero Aquí está rico Porque mira aquí está Metes todo el agua Y aquí está pasando Yo siento que en positas Así se disfruta más que en posas Ondas, ondas Sí, porque aquí está chivo Y hasta billetillo puede allá Sí Alguna prenda de oro también Sí, porque las cosas de oro Se desaparecen Y nunca las vuelven Las vuelven a yarba Vamos a ver No se mira nada ¡Uy! ¡Qué rico! Yo ya días Ya días tenía ganas De venir al río Pero allá Donde siempre vamos Vale, ahí por el puente Allí hay una pocita No, pero verdad Que aquí está bonito también Para ir a explorar Pues y a caminar Sí, aquí está bien chivo Está bien alejado de la civilización No soy en carros Ni nada Porque estamos como a dos kilómetros Quizás va a llenar Y no hay mucha gente Como cuando uno va al río Allá abajo Allá Siempre hay gente bañándose De verdad Y aquí no Aquí no solo la gente Que estaba Aquí ya se fueron Que vinieron a la baja Pero sí, está bien rica el agua Yo estaba sudando Pero ahorita Y miren Había un zancudero Gente que nos estaban Pescando Mira que Ajá Así se lo metemos La cabecita Y ya se nos va bien Yo estoy relajada Pero no quepo Como ven Usted quedó bien grande Apenas Apenas Miren que cuando La Jenny estaba Yo le grabé El videito ahí De pescando A mí me estaban Comiendo los pescados Los zancudos Y Todos se andan equivocando Dijo el mar Hemos comido Trastorín ¿Y usted qué dijo? Yo no me acuerdo Bien Se equivocó Está bien Antes que vos dijeras El mar No Bien No me acuerdo Dijo una palabra Pero vos también Te equivocaste En una Me acuerdo Yo Vaya Cuando yo estaba ahí Me estaban picando Unos grandes Zancudotes La pobre No Pero donde vio El montón de pescados Que agarramos Se emocionó Y se le olvidó Un sopón De pescado De filines Me acaba de pasar Una anguilla Por aquí No Es pescadito No Se lo juro No 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 sea mentiroso Ya vas a asustar Que está bien El jabón Tíreme ¿Dónde está? Miren Ahí va No Vamos a ver Si ubicamos El teléfono Por aquí Para disfrutar Gente Para lavarnos Para restregarnos Bien ahí Como fresa Uy Cora Me va a destrozar La pata ¿Qué se cayó? Una piedra cayó Mira Si se mira bien Aquí De aquí Quiero ver Ah de verdad Que huele a jabón Por ahí viene La creciente Oigan Ay no No voy a borrar No está Vaya Allí Allí te miras bien Aili Un poquito más Para ahí Allí Porque se mira Allí Allí También Vaya Allí Allí Ya se Ya se está bañando Allí Vea la mujer Que la mujer Está así Viéndolo Y el hombre Pasándose la jabón Va por las nalgas Y la mujer Se acuerda De ella Cómo se lo pasa En la cara Para eso El jabón Se lava solo Vaya Me lave La zanja Menos más Que yo ya me había lavado Y ya me voy a lavar La carita Yo siempre me lavo La cara Téngalo allí Abajo el agua Y hágale así Un montón de tiempo Si me tiene asco Ey Que morrajones No vas a tomarte el café Bien Ya me lo voy a tomar Gente estaba bromeando Yo no me paso Así el jabón De una casa Ay, bromita Como dijo Ibasito Usted no aguanta nada Mami Una sola bromita Era Así dijo Ibasito A veces hace cosas Yo lo regaño Y bromas pesadas Ey Si No ves que un día Le dice a la niña Lilia Estaba Haciendo una desobediencia De la niña Lilia Le dije yo A la niña Lilia Baña Ibasito Yo estaba grabando un video Porque vamos a salir Y no se dejaba bañar Le dijo No Le dijo Que yo ando jugando Yo no me voy a bañar Y entonces viene la niña Lilia Y le dice Váyale Váyale la niña Lilia Si no se quiere bañarle Ay Ay Se me está trabando Otra vez la pata Yo ando jugando Le dijo No me quiero bañarle No Le dijo Ah no Le dijo Yo no me voy a bañar Le dijo Porque yo aquí ando jugando Que no sé qué La niña Lilia Le dice Váyale Si usted no me hace casa Entonces yo ya no lo voy a bañar Porque su mamá quiere que se bañe Vengo yo y le digo Ibasito Si yo me voy de aquí Le digo yo Y usted no se ha bañado Lo voy a castigar Y la niña Lilia Le había dicho Que ya no lo iba a bañar Un poquito Porque estaba rebelde Le dijo la niña Lilia Pues ya no lo voy a bañar Le dijo Y a la hora que yo iba Termino De hacer lo que estaba haciendo Iba a poner No se vi bañado La niña Lilia Yo no lo voy a bañar Le dijo Yo le dije Ya está en una enguilla No hombre A mí me cayó el lomo No fue La llenita Ay no Ay a mí me da algo de miedo De que detrás de esas piedras A mí también Ay yo para esta Yo estoy ahí Una cabecita estoy viendo Como de tortuga Camarro tal vez Pues sí Y ya va a ver Cuando iba llegando Yo verdad Y sabía que yo le iba a castigar Niña Lilia Bañeme Niña Lilia Y le dije Niña Lilia No Yo le dije Que yo no le iba a bañar ya Y se pega la risada Pero a carcajada Yo lo iba Pucha Niña Lilia Yo estaba bromeando Que usted no agarra Ni una bromeita a mí Y se pegaba La carcajada Y dice De nervio Ajá Pero él Sabía que yo le iba a castigar Una bromeita pequeña Usted no la aguanta Niña Lilia Y le cansó Gracias a la niña Lilia Dice Venga Pues lo voy a bañar niño Y él hagan risado Ya me está pegando Ay Iván A veces es puro adulto No Es que él es bien inteligente Ivancito Es demasiado inteligente Conozco varios niños Que son así Por la casa Hay una niña también Busa Bien Mi gente A ver No me hace daño Que lleno Yo estoy lleno Y así estoy en el labio Y nos mató Un gran calambre En la panza Nos va a dar Ey Se imagina Que es la calambre En la panza Que perro de selva A mí Miren A mí No Hablando de eso Cuando yo estaba así Pota Así bien sabrosa Yo tuve a mi hijo A los 18 años Me fui a subir Me fui a subir a la rueda Después de tener a mi hijo Creo que a los 8 días Después de haberlo perdido Mire yo no me podía estirar Hasta la vez Yo no puedo darme un buen estiro Que me queda trabado Algo Bien feo No me eché Mire ese chile quema Mire Sí Eso te quemó Yo tenía gota de chile Aquí me quemó A mí Aquí siento que me arde A mí Pero a mí me ardía No me quitó A mí también Pero el café fue el que lo quita O lo caliente Pero yo dije Aquí la voy a hacer Con Joran y la Aileen Porque yo Más que todo Joran le inculco Le alcafe Sí Estaba bueno Le quería decir Le gusta Le inculco Pero me arrepentí Le inculco Pero ya le había dicho La palabra La vez que joltarla Sí Frico Ay ahorita Nos vamos a dormir Un ratito aquí en el agua Ay no Yo estoy aquí en medio No se te paga las piernas Porque tengo mía Mire Joran Cómo andas Es churro Vaya Ahorita Ya nos echamos El respectivo Champuzito Este Ya nos estamos Yo ya me lavé el pelo Yo todavía no me eché champuz Yo ya me lo había lavado Vaya Pero nos echamos De ese jabón Este jabón Nos lo regalaron Unas señoritas Unos suscriptores Unos suscriptores Y me quedaron Uy Este juega Tiene paja Chele Vaya Una muchacha Que estaba aquí Nos regaló El jabón Que estaba nuevo Se puede decir Casi nuevo Sí huele rico Y huele bien Si no he visto Lo habían pasado Por las naves Casi nuevo Pero lo lavamos Bien Se lava pues Nos regalaron Un a un casi nuevo Dime que voy a hacer Sigan viendo Me tuve que echar en el pelo Me tuve que echar en el pelo Para que me diera como champuz Te ha dejado un montón De chimpuzes de jabón Como que Aquí te queda un montón de jabón De resfregate Pero resfregate Pero si huele rico Este jabóncito Que nos regalaron De verdad Íbamos a grabar al rey Nos traíamos jabón Para bañarlo Que nos regalaron Que me regalaron A mi me lo dijeron Yo le dije Regálenme un chimpuzo Ya se lo quiere llevar Y a mi me lo regalaron Regálenme una chapita de jabón Peleando por un jabón No gente A las Allende Se lo regalaron Pero huele bien rico A ver de cuál es Será pronto Sinceramente No Pero sinceramente Ese jabón así rico Nunca lo he visto Huelido de ese olor Eli Se está llevando de tierra El agua Oye Un carro Un carro Creo que fue Es que miren Las piedritas de aquí Están como Polvositas Y cuando no se topa No dejamos nada Allá mucho No No va No La cartera suya La dejamos arriba Aquí está Solo dejamos la taza No 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 Así que Nos vinimos a dar un baño Mimiendo Mimiendo Están para limiar Y mimiendo Y todos los miembros Me están llegando ¿A dónde están Van a ir a mimiendo? No Nadie está mirando No creo que Para eso Te hayas ido Para allí ¿Qué crees? Y yo metiendo Hasta la cara No hombre Mimiendo Agarran para allá Porque yo le dije Que para allá Agarraran Vaya Pues todo modo Ya se tomó Como cuatro mijas Mía Me voy a tener Que tragar una ayuda Mira Y qué Andaba Azul Aquí No sé de qué Pero Pero qué baño Más rico Gente Es el baño Más rico Esta agua Está fresquita Riquísima Batecita Riquísima Oye pues Yo oigo que truena Yo oigo otro nido Sí, truenos son Pero por allá Ya nos vamos a ir Yo escuché un carro No, es el trueno No, es el trueno Ya se está grabando Raya Miren que Pero es que no me lo va a requemar Te eché de ese jabón Y miren que Ocasión Yo te dije Yo te dije Si es con que a mí Me lo dejas así Teo te lo dejó Más que no traje Ni shampoo Ni acondicionador Ni nada Pero al llegar Y te echar acondicionador Para que te lo arregle Sí, porque se siente Está reseco El pobrecito Sí, pero Está rica el agua Vale la pena Pero ahora mi hambre Está el ricochino Hasta No, es que un pedo Me tiré Ahí van las Oye Vieron que les dieron Vámonos Viene el agua Y nos va a ir a la creciente Sí, vámonos ya Ay, qué rico está el agua Está bien, rica el agua Pero Trajeron ropa para cambiarse No, yo creo No, y para meterse en el carro ¿Cómo van a hacer? Yo sí traje una toalla gruesa No trajiste ropa Bien, traje Ay, sí A ver Pero allá me voy a bañar Fíjate Solo voy a poner la toalla Se va Entonces se va a cambiar Sí Así que gente Nosotros hasta acá Les vamos a dejar este videito En la descripción Les va a quedar El canal de La Cuegra Vergona Y de Joran Franco Para que se vayan a suscribir Así que nos vemos En el próximo video Chao Chao La Cuegra Vergona Gracias.